Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la jornada 4 del torneo apertura de la liga Betplay de Colombia, el Tolima de Ratzel García le ganó por la mínima diferencia en su visita al Atlético Nacional de Medellín. El volante nacional apenas estuvo hace dos días con la selección peruana frente a Ecuador, fue convocado para este partido estando en la banca de suplentes, pero ingresó a los 62 minutos cumpliendo una regular actuación, con pocas pelotas en el ataque para él, poco fútbol generó y es que a esa altura del partido estaban ganando con el tanto de Gustavo Ramírez y solo querían defender, felizmente supieron aguantar el resultado y se llevaron los 3 puntos. Con esta buena victoria, el equipo Pijao es segundo con 9 unidades y en la próxima fecha recibirán al Atlético Bucaramanga el 6 de febrero. Luego de una dura jornada doble de eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022, el meocampista de la selección peruana Renato Tapia volvió a su club, el Celta de Vigo, con un leve esguince en el ligamento lateral interno en la rodilla derecha, según informó el equipo de Balaídos. Sin embargo, esta lesión no impediría que el futbolista peruano pueda estar dentro de la convocatoria del equipo celeste de cara al duelo ante el Rayo Vallecano por la jornada 23 de la Liga Santander. Ante esto, el técnico del Celta de Vigo, Eduardo Caudet, explotó en conferencia de prensa hablando sobre la actualidad de su jugador Renato Tapia, dejando en claro la molestia con la selección peruana ya que el volante y la bicolor llegó a España lesionado, aunque esta reacción no es rara ya que es el sentir de todos los equipos europeos cuando les obligan a ceder a sus futbolistas a las selecciones nacionales. Por eso hay y siempre habrá un conflicto entre FIFA y UEFA. Mejor escuchemos al Chacho y saquen sus propias conclusiones. Eh, Renato con una dolencia, que creemos que no va a ser un impedimento para que esté, no es una dolencia grave, sí, un llamado de atención, sobre todo para la gente de Perú, porque creo que, y me parece que nos hemos encontrado con un jugador al cual lo hemos preparado en gran forma. Creo que Renato se encuentra en un gran nivel físico, en un gran nivel profesional, un gran nivel técnico y que tenemos la dificultad de que cada vez que va a Perú vuelve tocado. Parece que somos un taller mecánico que se lo arreglamos para que juegue en Perú. Entonces, sí, un toque de atención para el cuidado que necesitamos de nuestros jugadores porque los preparamos de la mejor manera para que jueguen en su selección, pero también para que jueguen en el club, ¿no es cierto? Así que, que bueno, van demasiadas veces, reiteración, una vez o la primera vez uno dice que no tiene culpa de nadie y que puede pasar. Ahora sí, cada vez que le toca ir a una convocatoria va a volver con dificultades, me parece que ya es un llamado de atención y que la gente de Perú tiene que tomar ciertos cuidados. A través de un comunicado, los clubes Alianza Lima, Universitario Deportes, Sporting Cristal, Cienciano del Cusco y el Melgar de Arequipa expresaron su malestar y desacuerdo con algunos artículos del reglamento de la Liga 1 Betson con 19 equipos del 2022, pues consideran que se vulnera los derechos comerciales de las instituciones, así como pone en riesgo su independencia y desarrollo económico en medio de la pandemia del COVID-19. Para que quede claro la queja de estos clubes pongamos un ejemplo, la federación pone sus propios auspicios con bebidas, casas de apuesta, etcétera, en las estáticas de los estadios de los equipos locales y no le paga un solo centavo por esto a los clubes. Encima, estos auspicios compiten con los que tienen contrato firmado con los clubes que fungen de local. Lastimosamente, esto solo lo firman 5 equipos de los 19 que son en el torneo, porque los demás eligieron este tipo de tratos al reelegir a Lozano el año pasado. De hecho, estos atropellos por parte de la Federación Peruana de Fútbol están escritos, oleados y sacramentados en los estatutos votados en el 2019 por la mayoría de equipos peruanos. Si bien desde ese entonces son estos mismos cinco clubes los que se han opuesto, no son la mayoría y como diría el presidente de la Alianza Atlético de Suyana, Lander Allemann, estos cuatro gatos no representan a todo el fútbol peruano. Así que, mientras no se unan la mayoría de equipos de la Liga 1 y de la Liga 2, esto se irá todos los años y ojo, que la Federación Peruana de Fútbol va por el premio gordo, los derechos de televisión que aún se encuentran en manos de los clubes que mantienen contrato con el consorcio de Gol Perú, pero cuando caduquen pasarán a manos del Team Lozano. Ojalá que antes de esto los clubes despierten y saquen a quienes solo tienen hambre de poder y dinero del fútbol peruano. Luego de resolverse la novela de Cristian Benavente hacia Alianza Lima, que he hecho sea de paso, ya se encuentra viajando al Perú, al parecer la otra novela, la de Paolo Guerrero, también se estaría resolviendo. Y es que, según el periodista deportivo Gustavo Peralta, mencionó que el depredador ya habría comunicado a la erigencia blanqueazul cuando estaría entrenando con el equipo de Carlos Bustos, pensando en seguir su carrera profesional con el campeón peruano. Luego sé que he tenido conversaciones también, de hecho, puliendo el tema de lo que es la propuesta y todo ese tema, eso hemos tenido información. Ahora, la información última que hay, y eso la voy a lanzar aquí, es que el futbolista ya le ha dicho a Alianza Lima de que para fines del mes de febrero, calculo, 28, 28 que es lunes, o de pronto poco antes, pero para fines del mes de febrero, el futbolista ya va a estar entrenando con el equipo. Siempre traigo a colación esto, de Estor Bonillo, recuerdo que, no me acuerdo en qué medio fue, dijo bien claro, de que Paolo Guerrero, en el marco de su recuperación, él debe estar entrenando ya para fines de febrero, marzo. Debe tener club ya, y entrenando. Y eso es lo que está haciendo. Y eso es lo que va a suceder. El 8 de marzo se cierra libre de pases en Perú, previamente ya el futbolista va a estar entrenando, y la información que tengo ahora es que el futbolista se une a los tratamientos de Alianza Lima para fines de febrero. Luego de jugar el primer partido de la fecha doble de eliminatorias americanas, con la selección peruana de fútbol, frente a Colombia en Barranquilla, el delantero nacional, Gianluca Lapadula, regresó a su triste actualidad en el Benevento de la segunda división digital. Ya que, tras negarse a jugar contra el Monza el pasado 13 de enero, el equipo Yalo Rossi habría demandado a su propio futbolista ante la junta arbitral de la Serie B, y hoy se estarían reuniendo los abogados de ambas partes para tratar de llegar a una conciliación. Aunque por lo visto en las últimas semanas, esto se ve inviable, ya que el ítalo peruviano está totalmente separado del plantel profesional. En el peor de los casos, para el delantero de 31 años, podría quedarse sin actividad futbolística durante todo el año por decisión del Benevento, o debería pagar una alta multa económica. La cosa es que Gianluca tiene las de perder en caso se mantenga en el equipo de la Bruja, pensando en la selección peruana que deberá disputar la última fecha doble de eliminatorias en marzo, e incluso su futuro profesional cercano estaría en riesgo. Todavía hay ligas importantes en el mundo, donde aún tienen el mercado de fichajes abierto, como en Brasil, Turquía o Rusia. Así que, si la padula no encuentra un club que negocie satisfactoriamente con el Benevento, los próximos días, para el bambino se ven sombrío. Así que esperemos que pronto pueda conseguir un nuevo equipo. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau. Chau.